El joven Leudis Alberto Peña nació con el arte en las venas, es amante del diseño en todas sus expresiones. Sin embargo, pide ahora una computadora para seguir perfeccionándose en el área. El señor Leonardo Alberto fue de gran inspiración e impulso para su hijo. Yo veía a mi padre cuando él estaba de vacaciones, de laboral, yo me ponía a verlo a él, que él siempre se ponía a pintar y cosas. Entonces yo veía los dibujos de él y me gustaba demasiado, me fascinaba. Entonces de ahí fui inspirándome, inspirándome y yo cada vez que tenía una macota o algo, me ponía a hacer diseño, copiándole a él y cosas. A pesar de las carencias económicas para tener los materiales necesarios, se las ingeniaba para dibujar. Bueno, antes yo no tenía nada de materiales, yo lo que tenía era los materiales de yo ir a la escuela a estudiar. Yo agarraba un lápiz, un lapicero y una borra, empezaba a garabatear la macota que yo tenía de yo hacer tarea. Esos eran los materiales que yo tenía. Entonces después, al transcurrir el tiempo, fui adquiriendo materiales, fui comprando lápices y ahí fui creciendo y creciendo. Hace un poco difícil, porque tú sabes que la situación no está fácil y uno paga casas y cosas, pero yo le compro esos lápices a color, son bastante caros. Mami, necesito que no tenga lápices, tengo que dibujar tal cosa. No, no te apuro, yo lo compro, no hay problema. Yo ahí andé la amiga mía y yo te lo compro, no hay problema, para que tú hagas tus cosas, porque todo es un sacrificio en esta vida. Alberto Peña quiere seguir desarrollándose, pero pide ayuda. Bueno, mi meta es hacerme profesional en el ámbito de diseño gráfico, hacer letreros, publicidad, que me gusta mucho eso. Esa es mi meta. Su madre, Altagracia Peña, se dedica a ser ama de casa y su padre, Leonardo Alberto, operador de máquinas de madera. Le hace falta una computadora, el cual, ese es su anhelo. Y yo le dije, bueno, ahora mismo yo no puedo comprártela, porque tú sabes que, tú sabes como los problemas siempre están rondando y estamos llenos de problemas. Un muchacho que, si yo digo esto o algo así, él se lleva de mí. Yo le digo, mira, la calle no está muy buena, o sea, como está la calle, la delincuencia y las cosas. Él me dice, mami, sí, yo apoyo eso, yo le apoyo a ustedes, que usted me dé ese consejo para que no esté en la calle. Algunas personas dudan de su talento y el sector donde reside, en Los Ángeles, del kilómetro 22 de la autopista Duarte. Ellos ni creen que eso, eso es otra gente que lo hace, pero es de la emoción que ellos sienten al ver ese diseño que yo hago. Yo hago rostros, hago también paisajes, también hago vehículos, automóviles y también hago helicópteros, también. Es un sinfín de dibujos variados. A veces hay artes que se complican, pero sigue hacia adelante. Que se atrevan, porque si no tienen el atrevimiento y no tienen la confianza en sí mismos, nunca van a poder lograr lo que ellos quieren. Yo, Andri Jiménez, AME 47. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!